No hay ni un arma, hay gente aquí, si lo se, cogi el arma, lo tumbé, tumbé a uno, aquí hay un armador, voy a eliminar a este, espérate, ya, mira, mira aquí, una tipa abajo en el medio, ya la violé, la himlock está muy fuerte, ahí, dentro de los míos, lo maté, ayúdame, que yo creo que queda uno, necesito chill, no tengo, loco, oh, aquí al lado mío, voy, 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 te rompé y lo maté, buena, 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 mi querido amigo, no necesito el vida ahora, no tengo vida, yo necesito chill, no, yo no voy a quedar con, aquí hay un igual chill azul con un escudo, creo que aquí hay gente, sí, arriba de mí, ah, ya los vi, toma, no, 24, 47, están muertos, tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno, tumbé uno, está en el techo, pero no sé subir rápido, corre antes que lo pares, voy, 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 ya, bueno, hay más gente para allá, lo lejos, me tiraron desde lejos, a ver si puedo coger la armadura para no tener, ay, no, 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 ¿dónde me monté? ay, ay, me matan, me voy, me voy, me voy, me estoy curando, no tengo vida, literal, me estoy curando, me monté una torreta o algo que no me soltaba, pues sin querer, no quería, encima mío, hay dos allá adentro, ah, son dos, por aquí, me mataron en un segundo, tenía la macheta en puerta, toma, le quité 200, dos veces 200, que le di, me voy a retirar para atrás, este te va, este te va, este te va atrás, le quité, los jodí a los dos, ay, le di 24 más, está acá, hay otro más, hay otro tinga, hay otro tinga, ahí abajo, vente, escóndete más, escóndete más, ahí no, el tipo tenía, la tipa tenía la macheta, yo les di bien duro, a los dos yo les di durísimo, los dejé bien muertos a los dos, tenía la submachine con esa del super y estaba esperando con una, con una, me tengo que curar más, me tengo que curar más, me tengo que curar, yo también, ay, yo la gasté y ya se las tiré, le quité 400 con la granada, no saqué, le tiro otra granada, voy por el otro lado, voy por el otro lado, aguanta, 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 voy por las palas, entre, entre, está muerto, está muerto, ya, no, porque tiene amigos, ah no, tiene el chill de amarillo para revivirse, termínalo para que te llene, bueno, yo termino uno, yo termino el otro, porque no me deja terminarlo, ahora, viene el círculo, uy, el círculo, nos jodimos, estamos lejos, si, el problema es la, 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 como quita vida, vas a tener que tratar de levantarme, a ver si puedes, sigue corriendo, arrástrate, arrástrate, si, estoy tratando, estoy tratando, que es más rápido, date vida, date vida, date vida, no, yo creo que, no puedo, no, salgo, 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 y date vida y trata de recogerme, camina, no pare, no va a poder, no va a poder, no va a poder, verdad, se para, no, 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 recogerme mi tarjeta, ya, ya, tú tenías vida, como dos viditas nada más, o tres viditas, algo de eso, están aquí los espos, ay, zumbé uno, te digo, está muerta, está muerta, está muerta, está reviviendo el amigo, bueno, tengo que curarme, queda una escuadra nada más ya, ese es el último, si, tenemos que caerle, no sé dónde estamos, por aquí, aquí, voy a tirar el super, rompí la escuda a uno, y me la rompió a mí también, tiré el super, pero no, no parece que le di, no veo nada, por el humo, mi propio humo, ah, me lo da ya, invisible, después para la derecha, y los dos después detrás, están los dos detrás, le di, le di, le di un tiro, ¿tiene escudo? si, voy para encima de esto, voy para encima yo también, lo veo, adentro, nos quedamos arriba, bueno, vamos a hacerlo, no sé por dónde se entra, ay, el círculo me cogió, qué carajo, ay, estoy curando, aquí toda la vida, déjame curarme, me estoy curando, míralo aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, a la derecha, salió, salió aquí, conmigo aquí, ay, se curió, ay, me caí, me caí, estoy abajo, escondido, estoy dándome una vida aquí, ay, me vi aquí, te dije, me está dando abajo, le rompí la armadura, pero yo también estoy jodido, a mi derecha, corrió para mi derecha, me estoy dando un finish, me estoy dando un finish, no sé dónde está el rey, voy yo para mi derecha, yo creo que está arriba, para mí que está arriba, puede escanear, puede escanear, hasta de otro lado mío, míralo, está los dos ahí, dentro de la casa, casi lo violó, me estoy dando un finish, me estoy dando un finish, un B1, un B1, el otro, chapa atrás, chapa atrás, chapa atrás, chapa atrás, pon tanque, pon tanque, pon tanque, le damos más kick, lo va a revivir, rey, lo va a revivir, entra tú, buena, muy duro, esto es muy fácil de ganar, te lo estoy diciendo, ¿lo estás reviviendo cuando entraste? no, 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 estaba parado apuntando, lo que pasa que la gem, la gem la automática, viola, eso, si te coges de cerca, mhm,